Jaime Eduardo Macías, obtuviste un premio para el mejor corredor de la Juvenil AA 2010, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a mis compañeros, se logra esto, mis compañeros y mis coaches, y el apoyo de mi familia. Muy bien, me siento muy bien, yo no pude terminar la temporada por una lesión, me quedé en el último partido, me quedé sin jugar semifinal y final, pero muy bien. ¿Cómo les fue la temporada? Muy bien, quedamos invictos, quedamos campeones, la Juvenil AA del 2010 nos quedamos en la semifinal y esta ya la completamos, ganamos la final, quedamos campeones contra el Cherokee, muy bien. ¿Este año qué vas a jugar? La segunda Juvenil AA. Con todo vamos. ¿Y luego, intermedia, mayor, dónde piensas jugar? Igual aquí, si igual se llega algún ofrecimiento de beca. Pues sí, te vas para allá. ¿Dónde te gustaría jugar en Liga Mayor? En Puebla. ¿En Puebla, en dónde? En Aztequitas, en los Aztecas. En los Aztecas, perfecto. Y ahí te vamos a estar viendo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.